Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Os envía un saludo Betty Romerito. Espero que estéis muy bien. Hoy vamos a hablar en este video de el tráfico para ofertas CPA sin complicaciones. Especialmente para ofertas más duras. Esas ofertas que no podemos correr en Facebook, que no podemos correr en Google, porque están muy limitadas o definitivamente prohibidas. Por ejemplo, el tipo de ofertas de dietas, tipo de ofertas de préstamos, tipo de ofertas de dating. Esas ofertas no podemos correrlas en los cuatro grandes. O sí, o sí que podemos hacerlos con un tipo de tráfico específico. Vamos a verlo en este video. Pero antes, quiero decirte que soy Betty Romerito, que mi meta es ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal vas a encontrar videos semanales de herramientas de marketing. Te invito a suscribirte y a darle clic a la campanita para que no te pierdas ninguno de los videos. Y sin más esperas, vamos a ver cómo podemos tener tráfico para ofertas CPA sin complicaciones, especialmente para las ofertas más duras. Para esto, me voy a ir a mi red CPA de referencia, que es Max Bounty. Hay montones de redes de CPA. Yo la pongo como referencia, pero sirve para cualquier tipo de red CPA en la que tú estés. Bueno, vamos a ello. Este es Max Bounty y he puesto Dating para filtrar las ofertas de Dating. Y he filtrado otro tipo de ofertas. Fíjate que viene el tipo de CPA, por lead, por lead, por lead, por lead, por lead. El rate de CPA, 10 por lead, 48 por lead, 131 por lead en Ashley Madison. El de PC también es bastante bueno. Y aquí vienen las fuentes de tráfico permitidas. Pero, ¿qué pasa? Por ejemplo, Ashley Madison no podemos ponerla en Facebook, porque Facebook no permite ese tipo de ofertas de Dating. Bounty. Bounty también, 36 por lead, 0.9 de PC. También nos deja social, pero no podemos usarlo. También hay Search, es decir, Google y tal, pero tampoco podemos usarlas libremente. Voy a poner otra que es Loans, o préstamos, Search. Y estas están súper prohibidas en los cuatro grandes, no podemos usarlas. Por ejemplo, Camino Financial, Small Business, 280 por lead. Con un EPC de 1.40, sí que nos deja social y sí que nos deja búsquedas, pero no podemos anunciarnos aquí, porque Facebook no nos deja. Entonces, tenemos que pensar otra forma para poder generar tráfico a este tipo de ofertas sin que nos penalicen y poniendo todas nuestras ofertas CPA para ganar dinerito. Bueno, vamos a empezar por el principio. Mirad, Facebook no me deja poner un anuncio de Camino Financial. No me deja poner un anuncio de Cabas Small. No me deja poner un anuncio de Oploance Personal. Sin embargo, sin embargo, sí que me deja enviar tráfico para un comparador. Para un comparador yo tengo que ver que esto me deje poner un determinado tipo de tráfico. Mirad, contextual es el que vamos a estar buscando nosotros. Tráfico contextual. Independientemente de que esté en el social, buscamos el contextual. Contextual, aquí no hay contextual, aquí sí hay contextual, contextual, contextual. ¿Por qué queremos el tráfico contextual? Porque el tráfico contextual es para meterlo dentro de nuestros artículos o de nuestro blog. Por ejemplo, esta oferta que es Burn Fat, que no podríamos anunciarla bajo ningún concepto en Facebook, nos deja tráfico contextual. El tráfico contextual dice que es Pop-Overs, Pop-Anders o In-Text. Nosotros vamos a usar la parte In-Text, que es ponerlo en un enlace dentro de los textos. También nos deja Display, Search, Social, pero Social no nos dejan. Mobile Ads, que son In-App y Push Notificaciones, que esto está muy bien. También ya tenemos por ahí, te voy a dejar tu vídeo en el que hablamos de Push y Nativo, que también se puede integrar. Pero el Nativo es muy caro. Si lo vamos a comprar es muy caro. Bueno, este es un tipo de oferta. Luego está esta otra, que es Binauti, que es de Lating. Este es de Dietas, este es Lating, ¿ves? Y también nos deja contextual, que es el que nosotros estamos buscando. 48 por lead, convierte en una venta, bla, bla, bla. Luego tenemos esta otra, que es de Financiero, See You Free Credit Score. Este convierte en la tercera página, 25 por lead, cuando ya han llegado a la tercera página de la membresía. Y también nos deja contextual. Por último, he puesto esta, que es de Dietas también, Nutty System. Este es fabuloso, porque nos da 185 por lead. Pero cuando se hace una venta, no importa. Por 185 por lead, podemos hacer un esfuerzo y tener tráfico para esta oferta. Nos deja contextual, que es el que estamos buscando. Y mail, display, nativo y mobile. Fíjate que este no nos deja social. Porque está prohibido, no tiene sentido que lo promovemos ahí. Vale, estas son todas de riqueza privada, porque son muy bien pagadas y por lo tanto son exclusivas. Pero se pueden pedir y no pasa nada. ¿Cómo funciona el contextual? Dice que es Popovers, Poponders o Intext. Nosotros vamos a trabajar únicamente el Intext. Vamos a ver varios ejemplos, para que tú veas exactamente cómo se pueden mover este tipo de ofertas. Mirar, vamos a empezar primero con este sitio que se llama Dollar Sprout. Dollar Sprout es un sitio que ya tiene muchísimos años en el mercado, así que no pretendas hacer un sitio como esto de la noche a la mañana. Empezó siendo un sitio chiquitín y ahora es un sitio de los más grandes de referencia para muchos marketers. Y aquí me pone, por ejemplo, 51 freelancers. Yo, pues, I to find your next remote geek. ¿Vale? Es de abril 11 del 2020. Es decir, es nuevo, es fresco. Y pone esta precautoria. Nuestro número uno es ayudar a los lectores a mejorar sus vidas financieras. Y les ponemos en contacto con los partners u otras compañías que tienen la misma visión. Algunos enlaces en este port son de nuestros partners. Así es como hacemos dinero. Nos pone la precautoria y empieza a desarrollar el artículo. ¿Qué significa? Luego viene el Relate para que tú vayas para allá. Y aquí, fíjate que viene un enlace. Este enlace es un enlace de afiliado. Flexijobs, enlace de afiliado. Pone un Review y es un enlace de afiliado. Ahora te lo voy a poner en la parte de abajo para que tú lo veas más claramente. Lo voy a hacer un poquito. Cuando le doy aquí, en esta parte, aparece en la parte de abajo, que te lo voy a mostrar ahora, cómo es un enlace de afiliado. Aquí también tiene enlaces de afiliado. Un Port no tiene afiliado. SolidGeeks tiene afiliado. Este Fiverr tiene afiliado. En fin, como ves, es simplemente un artículo que en teoría es inofensivo. Y nosotros, este tipo de artículo, este, sí que le podemos enviar tráfico de todo tipo. Social, display, el tráfico que te guste. Porque no está prohibido enviar tráfico a un artículo. Sobre todo un artículo de este tipo. No te dice que te vas a hacer rico de la noche a la mañana, ni que es hacer dinero online, ni nada. Simplemente te dice que son 51 sitios de freelance jobs para encontrar tu siguiente llegue. Así de fácil. Y tiene aquí un montón de cosas. High Fossil, Jobs, Investing. Si damos en Investing, ves, cómo invertir tanto, investir tal, tal, 8 cosas que necesitas saber del Stock Market. Voy a darle aquí. Y mira cómo nos pone lo mismo. El peor año. Está escribiendo un artículo. Y aquí nos está poniendo sus enlaces de afiliado. Ya sabemos que las ofertas de tipo Stock Market o de tipo financiero pagan muy, pero que muy bien. ¿Ves? Aquí es otros enlaces que son de afiliado. Y ellos se ganan dinero cuando nosotros vamos a este tipo de cosas. Y no están baneados por ningún tipo de red. Tú simplemente compras tráfico a este artículo. Este artículo además lo puedes compartir en todas las redes sociales porque no te lo van a detener. Esa es una forma de atraer tráfico a tus ofertas que son duras, que son difíciles, que no te dejan los grandes, de una manera muy sencilla. Con el tráfico in-text. Esto es el in-text. Nosotros ponemos un enlace aquí en este texto. ¿Vale? Este es otro ejemplo. Rastreador. Que es un comparador de seguros aquí en España. Y todos estos enlaces, todos los que él pone son enlaces de afiliado o de CPA, que es lo mismo. No solamente tiene seguros de coche. Empezó con seguros de coche. Ahora tiene de moto, del hogar, de salud, internet y préstamos personales. Todo, todo, todo son enlaces de CPA. ¿A dónde le ves? Vamos a poner que sea de coches. Que tú quieres comprar un seguro de coches. Te hace una encuesta que tú vas a responder porque tú quieres un seguro de coche. Y al final, en esta parte, va a ser dos cosas que son súper inteligentes. La primera, pedirte el correo para enviarte la mejor opción. Y segundo, darte esa mejor opción con su enlace de afiliado o CPA. En este caso, todo es CPA. Este tipo de ofertas son CPA, no afiliados. ¿Vale? Y lo mismo para cada una de todas. Esta es nueva, no la tenían. Y lo mismo, con cuánto empiezas vamos a avanzar. Yo qué sé, vamos a hacer que sea otros motivos. Vamos a poner que sea desempleado. Vamos a ver que sea de alquiler. ¿Ves? Todas estas preguntas que te está haciendo este quiz es súper bueno para generar engagement. La suma de, puedes demostrar el nómino a pensión. Vamos a poner que sean 500. Avanzamos. Cuántos préstamos, vamos a poner que no tenga ninguno. Es eterno. Gastos mensuales lo voy a detener porque esto es eterno. Vamos a poner 100. Se ponieron cosas que no son creíbles. El código postal. Y aquí es donde me va a pillar. Y me van a enviar toda la información que quieran a este código postal. Todavía estoy aquí. Me falta la situación actual en los últimos datos. Me van a pedir un montón de cosas y al final me van a enviar la oferta de, en este caso, el préstamo son de CPA. Entonces me voy a enviar las ofertas de CPA. Y además se van a quedar con todos mis datos para que ellos me puedan hacer después remarketing o me envíen las ofertas que quieran. Estas son formas súper inteligentes de hacer este tipo de ofertas con Intex. Y este tipo de páginas no están detenidas por los grandes enviadores de tráfico. Porque son, en teoría, uniofensivas. Están para ayudar al usuario. Luego está esta otra página que es Credity Web. Préstamos. Ellos son especialistas en cosas financieras. Hipotecas. Noticias, bancos, preguntas. Básicamente estas dos. Préstamos e hipotecas. Y dentro de préstamos tienen categorías de tarjetas, microcrédito, productos. ¿Ves? Hay un montón. Todos estos, a cualquiera que tú le des, son de afiliado. O bueno, son de CPA. Todas son de CPA. CPA, 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 CPA. Todo CPA. Esta es la oferta de CPA que tienen ahora mismo de característica especial. Mira, aquí te lo ponen estos. CofiDice, bla, bla, bla. Solicitar, solicitar, solicitar. Si yo le doy clic a solicitar, me pone un pequeño texto y ya me pone solicitar el préstamo. Y aquí está su ganancia. Me pone los requisitos, bla, bla, bla. Y este tipo de páginas sí son posibles de promocionar. Vamos a obtener este otro que es Evergreen Profits. Y este es para hacer dinero online. Por ejemplo, mira, Designer, que fue un producto que estuvo en Givisoo mucho tiempo y que sigue estando en Givisoo. Ellos le dedican un artículo tremendo a Designer. ¿Ves? ¿Cómo puedes documentar tu contenido con Designer? Bla, bla, bla. Este es otro enlace que tienen ellos. Designer, enlace de afiliado. Enlace de afiliado. Enlace de afiliado. Enlace de afiliado. Designer. Reclama tu oferta especial. Enlace de afiliado. Enlace de afiliado. Te desarrollan un contenido. Y en ese contenido, in-text. En in-text, que es lo que nosotros estamos promocionando. Ponen el enlace de afiliado o de CPA. Y de esta manera, tú puedes no solamente promover esto en cualquier fuente de tráfico que tú quieras. Porque no te lo van a detener porque es un artículo de ayuda. Sino que además, vas a estar ganando dinero no solamente por esta. Porque puedes meterle tantas ofertas o tantos enlaces de CPA como tú quieras a este tipo de artículos. Tú puedes empezar con un blog chiquitín. De tres o cuatro. No. De cinco a diez artículos. Y cada artículo, dedicarlo a financiero. Y poner diez artículos financieros. Y dentro de los artículos, poner tus enlaces de afiliado. Y ganarás igual. Podrás enviar tráfico, compartirlo en redes. Sin ningún tipo de problema. Te voy a presentar otro caso que es para herramientas de marketing. Veinte mil marketers reciben los mejores softwares. Eso está en español. Inicio, el software, el blog. Y fíjate lo que hay. Software de captación de chat, de diseño gráfico, de e-commerce, editor, de video, de e-learning, de email, marketing, de Facebook, de hosting, redes, bla, bla, bla. Si yo le doy aquí, por ejemplo, me va a abrir una página en la cual me están recomendando cualquiera de estos. Que son todo enlaces de afiliados. Todos son enlaces de afiliados. ¿Ves? Si yo le doy click a Leadpages, por ejemplo, Leadpages, me va a abrir una página en la cual ellos hablan de Leadpages. ¿Ves? Optimiza Leadpages, enlace de afiliados, enlace de afiliados. Todo esto está llenecito de enlaces de afiliados. ¿Ves? Auxo de el freemium. Y le ponen a ellos sus rankings. Pero no solamente eso. Si le damos al blog. ¿Ves? Analítica, diseño, e-commerce, editor, bla, bla, bla. Vamos a poner en el video de videos. Porque son notas de blog. Estos son sitios muy grandes. Pero insisto, tú puedes empezar con algo más chiquitín. Mira, programa para hacer videos animados. Doodly, afiliado. Edición de videos de razones, afiliados. Editor de videos, 5 ejemplos y 24, afiliados, afiliados, afiliados. Todo es enlaces de afiliados. Todo, todo lo que tú veas aquí. Vamos a empezar por este, por ejemplo. Y me va a enviar a un post. Grande, bonito. En esta imagen, fíjate cómo pone este, Comics Graphic. Esto es un enlace de afiliado. Es bonito. Está bien trabajado. ¿Ves? Ahí está aquí. Enlaces de afiliado. Todo enlaces de afiliado. El mejor creador de tal. Todos son enlaces de afiliado. ¿Ves? Enlaces de afiliado. Te habla del mismo. Comic Graphic Pick. ¿Qué herramienta puedes usar? Esta. Pack de mil elementos. Ahí está el enlace de afiliados. Y de esta manera, tú puedes monetizar tus blogs, tus artículos, como si fueran normales, pero con CPA. Y además, la ventaja es que los puedes promocionar desde cualquier sitio. Como ves, no es muy complicado trabajar ofertas que son duras para los diferentes tipos de fuentes de tráfico, siempre y cuando nos permitan la contextual. Que la contextual mucha gente la hace de menos porque no saben el potencial que puede tener un enlace contextual en un buen artículo. Y además, tú lo puedes promocionar en cualquier parte. Espero que te haya gustado, que te haya servido, que hayas visto una forma distinta de hacer CPA, más parecida a los afiliados, pero menos competitiva y menos dura que hacer CPA sin más, comprando tráfico y con hacer una landing y enlaces directos. Esto es un poquito más de trabajo, pero es más evergreen. Tú puedes sostenerla en el tiempo porque no está penalizada por ninguna parte. Eso sí, tienes que asegurarte que deje a ser a través de contextual. Si no deja con contextual, no vas a poder poner enlaces dentro de los textos. Es importante que cumplas esa norma. Bueno, lo dejo hasta aquí. Se despide Betty Romerito. Espero que estés muy bien, que te haya servido el video. Te invito a ponerlo en marcha, que es como realmente vas a generar ingresos. Un abrazo, Marketer. Recuerda que este año, pase lo que pase, tiene que ser nuestro año y vamos a hacer dinero juntos. ¡Vamos!